ajá como lo sabía vale pues chequearos esto porque igual puede ser parte de una guía porque aquí hay algo vale hay un agujero ahí de hecho creo que hay dos vamos a ver no sólo uno estamos en isla de las escamas danzantes donde los zora esto pues si vais a hacer la misión principal de aquí pues tenéis que venir y aquí hay una cuevecita con tremendo cofre que hay en el cofre capucha de los zora let's go vale pues ya tenemos una mini guía más esto luego se chopeará obviamente después del directo pero bueno hemos venido por aquí es donde está sidón curando el agua y aquí tenéis esta cascada está un poquito oculto en el sitio pero subís con la armadura zora en esa esquinita pues tiráis flechazo como he hecho yo y ya está